¡Hola, hola amiguitos y amiguitos! Hoy vamos a dibujar y colorear una fresa. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la fresa. ¡Muy bien! A continuación vamos a colorear las hojas de color verde. Enseguida vamos a colorear el cuerpo de la fresa de color rojo. Ya saben amiguitas y amiguitos que debemos colorear con mucho cuidado. No vaya a ser que coloreemos el exterior del dibujo. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a colorear las semillas. La fresa tiene semillas en el exterior. Vamos a colorear las semillas de color amarillo. Muy bien amiguitas y amiguitos. Es así como hemos dibujado y coloreado una fresa. Suscríbase para ver más dibujos. ¡Chao!